... Tranquilo, creo que el hecho de que la fecha la tengamos que jugar una semana más tarde, por un lado evidentemente que genera un poquito más de ansiedad, sobre todo en la gente, pero creo que a nosotros nos hizo bien cortar un poquito la semana pasada, veníamos de dos partidos donde por ahí no habíamos jugado al nivel que veníamos jugando y creo que haber parado 15 días nos va a venir bien, ahora esta semana la empezamos con todo, preparando el partido que si bien todavía falta muchísimo, ya desde hoy lo empezamos a vivir. Creo que lo más importante en este momento de Vélez es que viene en remontada, que viene jugando bien los últimos partidos, que lo jugó prácticamente sin presión porque se veía un poco lejos de la lucha y finalmente están en la pelea y lo ha hecho jugar de una manera suelto y exhibiendo buen fútbol. En este partido puede ser que sea distinto por el hecho de que tienen un poco más de presión, los últimos partidos lo han jugado, como dije, prácticamente sin presión y en este van a tener la obligación de ganar por un motivo muy específico, posiblemente eso les pueda llegar a jugar en contra, no sé, pero todos sabemos a lo que juega Vélez, es un equipo que también intenta jugar siempre al fútbol y que de mitad de cancha para adelante tiene jugadores muy desequilibrantes. Evidentemente que la presión la sentimos, que la presión se siente, es normal, si no sentimos presión en estos momentos, no quiere decir que no nos corre sangre por las venas, me parece, es evidente que uno siente toda la expectativa que hay en la gente, las ganas de salir campeón, la misma gana que tenemos nosotros, pero no tenemos que tener la personalidad y la inteligencia necesaria para eso dejarlo de lado. Me pareció que nos vino bien esto de no jugar el fin de semana pasado y de tener 15 días para preparar el partido, porque la semana pasada nos sirvió para, por un lado para trabajar bien, pero también para descomprimir un poco toda la sensación que había de tener que ganar sí o sí, de ser campeón sí o sí, y recién ahora esta semana nos empezamos a meter de a poco de vuelta en lo que tiene que ver con el partido de Vélez. No me parece correcto estar 15 días pensando en un mismo partido y jugarlo durante 15 días del partido antes de que llegue. Los chicos son conscientes de la situación que se está viviendo, ya lo he dicho antes yo en algunas conferencias anteriores que han asumido la responsabilidad completamente, sobre todo los más jóvenes que le ha tocado hacer mucho tiempo titular, le han asumido la responsabilidad y estoy totalmente convencido que este fin de semana van a estar a la altura de las circunstancias. Como piensa todo hincha de San Lorenzo, festejando evidentemente, no tenemos otra cosa en la cabeza que no sea encontrarnos festejando a partir de las 8 de la noche. ¡Gracias!